Hoy es un día de sanar y si vamos a sanar deja que la obra de Dios tenga una palabra, amor Hay que sanar la vida con mucho amor y hoy que contemplamos los misterios de gloria Que el amor de nuestro Señor que resucita, que vence la muerte Sea la alegría de entender que la vida es un don maravilloso No nacimos para morir, vivimos en Cristo y hemos alcanzado la salvación, la vida eterna Misterios de dolor en este día miércoles de sanación Misterios de gloria en este día miércoles de sanación Contemplamos en este primer misterio de gloria la resurrección de nuestro Señor Después de tres días resucita el Señor De muerte y pecado felices en Dios Ave y ave, ave María Ave y ave, ave María Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia, amén Sagrado corazón de Jesús, en vos confío Dulce corazón de María, sé la salvación del alma mía Contemplemos en este segundo misterio de gloria, la ascensión del Señor Subiendo a los cielos en carne mortal, nos abre las puertas de la eternidad Ave, 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 ave María Ave, ave, ave María Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia, amén Sagrado corazón de Jesús, en vos confío Dulce corazón de María, sé la salvación del alma mía Amado Señor, extiende tu mano, para sanar también los corazones heridos, de aquellos que están tristes, agobiados, decepcionados de la vida, decepcionados por el que el trabajo no ha sido posible Aquellos que están decepcionados de su país, de su gente, toca el corazón en este momento, para sanar toda decepción, tristeza y fracaso Ayúdanos a sanar con el don del entendimiento, porque aquí estamos delante de tu majestad, por intercesión de la Virgen Santísima En tu sagrado corazón, amado Jesús, que tu Santo Espíritu, en este momento pueda dar entendimiento, a todos aquellos que deben tomar decisiones Que la palabra certeza, confianza, la palabra fe, se hagan presentes Que podamos Padre Santo, en el amor de Jesucristo tu Hijo, recibir hoy la gracia, en el don del entendimiento, que viene del Espíritu Santo Ven Espíritu Santo, llénanos de entendimiento Ven Espíritu Santo, llénanos de entendimiento Ven Espíritu Santo, llénanos de entendimiento Vengo a contarte De mis heridas Tristes palabras, Señor Son oración Si ves que lloro Mientras te cuento Es que es tan grande el dolor Que llevo en mi corazón Hay tantas veces Que me han herido Son los recuerdos dolorosos De mi ayer Los malos tratos Que he recibido Y esas crueles palabras Me amargaron Todo mi ser Sana mi herida, Jesús Sana mi herida Que ya no puedo más, Señor Con mi dolor Sé que tú puedes Cambiar mi vida Entre tus manos Jesús Serás tú Entre tus manos Jesús Contemplemos en este tercer misterio de gloria La venida del Espíritu Santo En lenguas de fuego Cual dones de amor Llegó hasta los doce El Consolador Ave, ave, ave María Ave, ave, ave María Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros, pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros, pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros, pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros, pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros, pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros, pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros, pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros, pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros, pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros, pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Oh mi buen Jesús Perdona nuestros pecados Líbranos del fuego del infierno Lleva al cielo a todas las almas Especialmente a las más necesitadas De tu infinita misericordia Amén Sagrado corazón de Jesús En vos confío Dulce corazón de María Sé la salvación del alma mía Contemplemos en este cuarto misterio de gloria La asunción de Nuestra Señora a los cielos Asuntas María Al cielo con Dios Piadosa abogada Te pido tu amor Ave, ave, ave María Ave, ave, ave María Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos de todo mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Oh mi buen Jesús Perdona nuestros pecados Líbranos del fuego del infierno Lleva al cielo a todas las almas Especialmente a las más necesitadas De tu infinita misericordia Amén Sagrado corazón de Jesús En vos confío Dulce corazón de María Sé la salvación del alma mía Señor hazme un instrumento de tu paz Es la oración de San Francisco de Asís Y hoy necesitamos Ese camino de paz Es la intención del Santo Padre Francisco En este día que oremos por la paz Por todos los conflictos internos Y también los conflictos internacionales Como en este momento pasa en Israel Palestino, judíos Hay un conflicto que ha traído muchas muertes Mucho dolor No somos ajenos a la palabra conflicto En Colombia No somos ajenos a la palabra paz No somos ajenos a la palabra dolor A la palabra muerte Un creyente le duele Todo lo que tenga que ver Con la vida Y todo aquello que ofende a Dios Contra la vida Pidamos en este momento también La gracia Como San Francisco Señor hazme un instrumento De tu paz Señor hazme un instrumento De tu paz Señor hazme un instrumento De tu paz Contemplamos en este quinto Y último misterio De gloria La coronación de la Santísima Virgen Como Reina y Señora De todo lo creado De cielos y tierra Se escucha la voz María es la reina de la creación Ave, ave, ave María Ave, ave, ave María Por la paz Que en tu hogar haya paz Que tengas gestos de paz Que María Santísima Reina de la Paz Interceda Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Oh mi buen Jesús Perdona nuestros pecados Líbranos del fuego del infierno Lleva al cielo a todas las almas Especialmente a las más necesitadas De tu infinita misericordia Amén Hoy como es el día de la sanación Oremos por las personas que tienen el duelo Ante la muerte de un ser querido Hay muchas familias que ayer Alguien murió La familia Vargas Su mamá Familias que hoy tienen un dolor inmenso Que están viviendo el novenario Que participan del rosario hasta ahora Que necesitan una palabra de fe Madre María Tú que eres consuelo de los creyentes Te entregamos de manera especial El dolor Que en este momento el alma de tantas familias Necesita de tu presencia Ruega e intercede Cúbrenos con tu manto Y asístenos en este valle de lágrimas Dios te salve reina y madre Madre de misericordia Vida dulzura y esperanza nuestra Dios te salve a ti clamamos Los desterrados hijos de Eva A ti suspiramos gimiendo y llorando En este valle de lágrimas Ea pues señora abogada nuestra Vuelve a nosotros esos tus ojos Misericordiosos Y después de este destierro Muéstranos a Jesús Fruto bendito de tu vientre Oh clemente Oh piadosa Oh dulce siempre Virgen María Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar Las promesas y gracias De nuestro Señor Jesucristo Amén No olvidemos que todos tenemos El ángel de la guarda Y cuando uno está enfermo El ángel de la guarda Tiene la misión de custodiarnos Noche y día Permanentemente Y cuando uno muere El ángel de la guarda Nos lleva hasta la presencia de Dios Y él termina la misión Cada uno tiene el ángel de la guarda Vamos a encomendar en este día También a los niños enfermos A los que en este momento Están hospitalizados Vamos a orar con el ángel de la guarda Por los que tienen COVID Y en este momento están En unidades de cuidados intensivos Hay muchas familias muy lindas Que han escrito Que lo están pidiendo Lo pueden escribir por el chat Por las personas que en este momento Vamos a pedirle Al ángel de la guarda Que él esté allí En el nombre del Señor Con San Rafael Arcángel Con María Santísima Es un acto profundamente de amor Desde niños Desde niños Desde el bautismo Dios nos asignó A través de la iglesia Un ángel de la guarda Cada uno invoque su ángel En este momento Y oramos al ángel de la guarda Por los niños enfermos Por las personas que están con COVID En una unidad de cuidados intensivos Y por estas personitas Que en este momento se sienten solas Ancianos, ancianas Personas mayores Que en este momento tienen miedo Ángel de la guarda Te pedimos la compañía En este momento Noche y día Ángel de mi guarda Mi dulce compañía No me desampares Ni de noche Ni de día Hasta que me pongas En paz y en alegría Con todos los santos Con todos los santos Jesús, José y María Con todos los santos Jesús, José y María Ángel de mi guarda Mi dulce compañía No me desampares ni de noche ni de día, hasta que me pongas en paz y en alegría. Con todos los santos, Jesús, José y María. Con todos los santos, Jesús, José y María. Seamos bendecidos y sanados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios los bendiga, la Virgen siempre interceda, el Espíritu Santo nos dé el don del entendimiento. Un saludo para todos entonces. Los invito desde ya, jueves, viernes, sábado de 7 p.m. a 9 p.m. Vamos a estar unidos desde las 6 y cuarto p.m., mejor dicho, 6 y cuarto p.m. a 9 p.m. 7 y 45, jueves, 7 y 45 a 9 p.m. Vamos a tener cenáculo con la Virgen, con el Padre Carlos de Jesús. Nos va a acompañar en el cenáculo de la Virgen, pidiéndole al Espíritu Santo con los apóstoles. Viernes, vigilia de Pentecostés de 7 y 45 a 9 p.m. Sábado tenemos la gran celebración a las 7 p.m. en oración ya, misa de Pentecostés y domingo todas las misas son de Pentecostés. Jueves, viernes y sábado, sintonicémonos de 7 a 9 p.m. para que estemos muy unidos por el canal YouTube, Facebook, Padre Oscar de la Vega. Hoy es el sexto día y vamos a tener tres días fuertes de oración, de penitencia, como lo hacemos también por Colombia y por el mundo entero. Dios los bendiga, siempre unidos en fe y en esperanza. YouTube, Facebook, Instagram, Padre Oscar de la Vega. Suscríbete e invita a otros a que sean parte de este regalo. ¡Gracias!